¿Qué es un desafío deportivo? De Europa, que no es fácil porque no es el equipo o de los equipos que más historias tienen en el viejo continente o que más facilidades puede tener en este momento para llegar a alcanzar estas competiciones. Así que me seduce muchísimo, me permite también enfocarme mucho en mi selección, ya que a lo que resta de eliminatoria y si nos permite clasificar al mundial prepararme de la mejor manera para llegar a él. ¿Qué es un desafío deportivo? Entonces llegan de esa manera y pueden rendir, pero sí en esta oportunidad creo que me va a permitir a mí enfocarme más en la selección y trabajar hacia el futuro. Yo creo que a todos nos gusta ser valorados y estar en el lugar donde te da la importancia necesaria para realizar tu trabajo. Ser pieza fundamental de este proyecto y hacerme sentir realmente fundamental e importante fue vital para yo tomar la decisión. Y tener proyectos que van de la mano juntamente con el dueño del club, creo que también son desafíos que compartimos y desafíos que queremos llevar al fútbol europeo y conquistar a esto mismo ganando títulos. No, yo, mi idea al Monaco es un proyecto deportivo a largo plazo en el cual quieren llegar al más alto nivel del fútbol europeo y seguramente que eso no se va a conseguir en una sola temporada, así que garantiza que voy a estar más tiempo. Después no sé lo que pueda pasar, no sé lo que va a pasar en una hora en mi vida, pero mi idea principal es ir con un proyecto a largo plazo y lo de Freddy, seguramente que lo han visto y estarán interesados porque es un gran jugador y por mí, ojalá que pueda ir, pero está en un club muy importante donde seguramente no lo van a dejar salir fácilmente. Gracias. Gracias.